¿Qué es el FITPACK? Bueno, somos FITPACK. Mi nombre es Francisco. Estefano. Somos una comunidad de entrenamiento salario libre. Lo que queremos hacer es tener una plataforma de entrenadores que enseñan distintas disciplinas por toda Barcelona. Vimos el fitness como algo holístico, la parte emocionada, la parte espiritual y la parte mental, por lo cual somos una comunidad que está más allá del fitness. Estamos trabajando en Ático hace un par de meses, la verdad que nos sentimos súper cómodos. Las instalaciones son espectaculares, está todo ahí siempre impecable. Puedes trabajar tranquilamente en silencio, también tienes una zona para socializar. Hemos hecho buenas relaciones con muchas personas en Ático, por lo cual queremos seguir en este proceso de trabajar en un coworking. Lo vemos muy valorable para nosotros como empresa. Le ponen mucho énfasis a los eventos. Te sacan del ambiente de oficina. Te permiten ver a las personas de otra manera, que al fin y al cabo es cuando realmente las conexiones se hacen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!